De esta forma se ponía fin a la decimoquinta edición de Semana Santa de la Casa de Andalucía en Albacete. Centenares de albaceteños y creyentes han asistido a esta misa rociera celebrada en la Santa Catedral. Una jornada de rezo y oración dedicada a la Virgen de los Llanos y en conmemoración al Día de Andalucía. Los encargados de poner color y música a esta celebración han sido los miembros del coro rociero Al Andalus de la Casa de Andalucía en Albacete. A su finalización la hermandad se reunió para comer en familia en una comida que dio por clasurados los actos organizados para este fin. La programación comenzó con la exaltación de la bandera andaluza desde el ayuntamiento de Albacete. Un acto al que también acudió la alcaldesa Carmen Bayot, sus concejales y en la que la nieve se dejó ver por primera vez en este año. Además, el escritor Valeriano Belmonte mostró una vez más sus habilidades líricas dedicando una poesía a la Casa de Andalucía y a todos los andaluces del mundo. Como viene siendo tradicional, no faltó a su cita tampoco la gastronomía. Los socios y asistentes pudieron disfrutar durante esta jornada de chocolate con churros, tostadas y variadas tapas andaluzas y manchegas aportadas por todos los socios de la asociación.